Hay gente que recicla cosas para subsistir, que las vende después para tener algo de dinero y comprar comida. Y hay gente como esta persona que vive en el cercado de Lima, que ya parece que tiene una condición psicológica. Porque vean ustedes la gran cantidad de basura que ha acumulado. Acumuló toda su casa y ahora ha llenado este pasaje. Es el pasaje por donde la gente tiene que caminar para poder ir de un lado al otro de la calle. Está completamente llena de basura, bolsas, botellas, plásticos. Y ya vean ustedes, ha llegado hasta la misma vereda y la pista. Y los vecinos ya están hartos. Parece que han tratado de hablar con esta persona y no son capaces de hacerle entender. Es un acumulador, efectivamente, porque ya acumuló su casa y ya llegó hasta a afectar a los mismos vecinos. ¿Qué nos dicen los vecinos de esta zona y qué hacemos con esta persona, con este señor? Maju Gaisa se encuentra en el lugar y nos lo cuenta en vivo. Maju. Buenos días, Eli y Pamela. Me encuentro en la cuadra 2 de la Avenida del Trabajo en la urbanización o en el asentamiento humano 1 de mayo en el Cercado de Lima. Y esto que ustedes ven por increíble que suene es el ingreso hacia una vivienda. Parece ser un pasaje, pero en realidad es el ingreso a la vivienda de una persona que, como tú explicabas, Pamela, ha ido acumulando durante años esta gran cantidad de basura. Se ha desbordado en su vivienda y ha ido invadiendo cada vez más hacia el exterior. Incluso esta persona, para poder ingresar a su domicilio, tiene que caminar por encima de esta buena cantidad de basura. Probablemente haya más de una tonelada tan solo aquí en este pasadizo. Los vecinos llevan años reclamando a la municipalidad para que los ayude a controlar, a manejar de algún modo esta situación. Porque para ellos es desesperante la cantidad de insectos y de roedores que salen desde aquí e invaden sus viviendas. Ahí vemos, él es el señor que ha ido acumulando esta cantidad de basura durante todo este tiempo. Y vamos a intentar conversar con él, porque de repente tiene una explicación a lo que está realizando. Vamos a ver también si él comprende la dimensión de la contaminación que hay aquí. Señor, muy buenos días. Disculpe usted. Esta basura usted la ha ido acumulando durante mucho tiempo. Entendemos que es el ingreso a su vivienda. Sí. La verdad que cuando uno recicla no tiene tiempo para nada. Y uno tiene que ir al comedor, porque en el comedor me regalan ahí el menú. Porque somos adultos mayores y nos regalan el menú la iglesia nazarena. Señor, pero usted comprende que esto es contaminación para sus vecinos. Sí, ahora sí. Ayer hemos votado hasta la una y media de la mañana. Sí, ya, ya, hermanita. Señor, ¿qué es lo que hace usted con esta basura? ¿La guarda por un tiempo y luego a dónde la vende? Acá en el depósito. Yo estoy junto a botellas. Ahorita he ido al depósito a vender un poco de botellas porque no tengo dinero. Y no me pagan mucho. ¿Cuánto le pagan, señor? Dos soles, tres soles, así. ¿Por qué cantidad de botellas? Por dos costalitas. ¿Dos soles por un costal lleno? Por dos costales, tres soles. Porque el kilo está a ochenta centavos nomás. No llega ni un soles. Si fuera un soles, sí, pues ganaría diez soles, ¿no? Sí, es muy poco lo que nos pagan. Comprendemos, señor. Bueno, Eli Pamela, el señor parece haber tomado conciencia de la contaminación que ha generado en este asentamiento humano, como les decía, primero de mayo en el cercado de Lima. Y él es el primero que está empezando a recoger las cosas para que entonces pueda darse ya finalmente la limpieza. Pero han sido dos años de lucha intensa entre los vecinos con este señor. Muy buenos días. ¿Nos puede contar? Ustedes han estado intentando todo el tiempo limpiar la zona, pero no se les ha permitido. Nosotros somos del asentamiento humano, primero de mayo, avenida de trabajo, número 255, que estamos a diez minutos al palacio de gobierno. Bueno, en este momento, en esta época de pandemia, ¿cómo vivimos la gente acá? Muchos vecinos, niños, personas de mayor edad, en este momento están sufriendo enfermedades respiratorias, estomacales, etcétera, etcétera. Nosotros hemos venido solicitando que limpie hace tres años atrás, pero nuestras autoridades, hasta comisaría a venir acá para que se limpie cuanto antes este problema de desinfección. Este es un foco infeccioso. Realmente ustedes están viendo que todos los vecinos que están acá están descontentos y, de paso, agradecemos presencia de Panamericana, Canal 5, por este gesto de transmitir nuestra necesidad fundamental. Así es, señor. Comprendemos las molestias. Pero, Eli, Pamela, vamos a conversar con la señora que vive en el número 255, que es la más afectada por esta acumulación de basura. Señora, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva su vecino acumulando estos desperdicios? Buenos días, señorita. Canal le agradecemos, que Dios le bendiga por hacernos caso, porque este señor más de cuatro años ya, pero en el 2018 puse la denuncia, puse la denuncia y hasta ahora no han venido. Vienen, acá está la fecha, lo que... Municipalidad vino Sanidad, solo miraron, se fueron. Y muchas gracias por estar acá, porque acá es desesperación, porque sale rata, cantidad aumenta la rata. El señor come y su plato mismo, rata come cuando él sale. Y la rata paga en cocarachas, bichos de toda clase. Es una enfermedad grave, porque ya estoy mayor de edad. Entonces... ¿A usted cómo le afecta? Estos roedores, estos insectos ingresan hacia su vivienda. ¿El mal olor también es molesto para usted? La rata se mete, me cocina, me ticha, me comía, tengo que estar llevando a la sala, en la mesa, señorita. No se imagina la desesperación. Cocaracha, cantidad, picote, todo. Ya le he dicho al señor, pero no entiende. Cada año que pasa, más y más se está aumentando. Él dice que vende, pero es descartable. La basura es descartable, no es reciclable, no es descartable. El plato es lo que come, trae, todo eso nos hace daño. Ya estoy ya con edad. Y mi nieto, los bebitos también hacen daño. Este olor es putrefacto, hasta lejos lleva al aire la rata. Sí, Maju, la verdad es que este es un problema no solamente para los vecinos, sino también para el mismo señor que ya hemos visto, que si bien tiene la actitud de limpiar toda esta zona, mañana podría volver a comenzar a acumular objetos. Entonces, estamos viendo que él también necesita mucha ayuda y ahí esperemos que la municipalidad, a través de la beneficencia, pueda hacer algo, ¿no? Porque vemos que no es una persona violenta, es una persona pacífica, es una persona con la que se puede conversar, es una persona con la que se puede entrar en razón si se le explica bien y sobre todo si se le presta la ayuda. Está en abandono, evidentemente, y no puede quedar él en estas condiciones. Hoy limpiamos y mañana posiblemente vuelva a empezar esta tarea que él tiene de acumular objetos, porque además no tiene con qué vivir, con qué comer, ¿no? Él dice que se va al comedor a que le regalen un plato de comida y luego junta estas botellas para venderlas en el depósito y por cada kilo apenas si le dan 80 céntimos. Ya uno entiende por qué es que tiene que juntar tanto para poder llegar a un mínimo que le permita un menú al día, al menos, ¿no? Entonces esperemos que allí también haya ayuda para este caballero. 8,17.